Yo sé que tú no entras, con alguien dialogando Power 103.7 de la Radio Picante y este es el mejor programa de Unmarch Ah, Unmarch Tú sabes que hace unos días nos dimos cuenta de que una comunicadora estaba fuera de la radio porque supuestamente se estaba haciendo una cirugía pensábamos que cuando ella llegara otra vez iba a haber un cambio por lo menos se iba a leer dos libros, se iba a buscar paz interior iba a leer cosas que ayudaran con el intelecto y cuando entra, lo primero que hace es mentale la maya a un oyente y yo digo, no, pero esto peor no puede ser entonces yo quiero que me llamen a los teléfonos 809-338-1037 y que tú digas, señores, también que iba la cosa pero después me di cuenta que eso no podía ser peor de ahí Ahí está, lo quieren más fácil Ahí está el tema Internacional 888-892-1523 Cibao 809-825-9905 Tú sabes que cuando uno trabaja en compañías multinacionales como la que yo suelo trabajar uno a veces piensa que uno puede echar para adelante es más fácil porque se trata de una compañía que tiene otras localidades en otros países Bueno, es franquicia Sí, claro, cuando yo veo a los trabajadores que vienen de allá de esos países para acá ellos vienen más desbaratados que ellos con una maleta rota y fea y sucia Esto peor no puede ser Ahí está, ahí está También en Soriano sucede con ese tipo de empresas Que te mandan a prepararte Te mandan a prepararte en la empresa y te dicen Vete hace un cursito de francés porque el nuevo gerente que viene viene de Francia y sería bueno que tú más o menos lo entiendas para que te entiendas con él Te puedas comunicar Y así tú vas a ascender un curso de francés Me gusta, me gusta Cuando llega el tipo, el que te mandó a prepararte no sabe que el tipo está en Estados Unidos Entonces tú le dices Coño, me olvidó decirte que el tipo es en inglés Entonces tú le dices Qué bonito Pero esto peor no puede ser Después que yo me sé Parle por francés Ahí está la vaina 809-338-10-37 Power 103 La radio picante De su cuenta Radio Show Síganlo en todas las plataformas digitales como arroba de su cuenta Radio Show De su cuenta buena Una vez estaba yo filmando un comercial Como siempre, ¿no? Donde yo tenía Uno de los tantos, ¿no? Donde yo tenía que Es el que lo filma Que salir en la En la locación Hacía mucho sol Ay Mierdina Repítela a Tommy Y se soldándome del lado Entonces me monta en un camión Para manejarlo de verdad ¿Y tú se manejas de camión? No, me dieron un training Es facilísimo Es más fácil que un carro Sí Real, real Es más fácil que un carro Y me dicen Siéntate ahí Ahora te vamos a poner unas luces Al lado de la cabina Aparte del sol Una luz que me estaban quemando la cara Señor Y yo dije No, pero esto peor no puede ser Esto peor no puede ser Y duramos como cinco horas filmando Nuestro amigo Y el pago después Que no te dio para la crema Para comprar la crema del rostro Ya lo sabes Que te dañaron las luces, ¿no? Que lo contrataron uno por cinco horas Y duramos dieciséis Así llegó este a la casa Llegó este a la casa Estás dando ideas Y dice la esposa Wow, pero tú sí estás iluminado Pero es la playa Te veo brillante, more Yo digo para mi campo Sí Para Tamayo, para Ona Tamayo Sí Y yo buscando Una olla de todo el tamaño Buscando economía Me dice un pana Que más para adelante de la Duarte Hay una guagua De nuestros amigos nacionales haitianos Sí Que es más barata Más barata Y tu tema Digo, bueno Yo me voy a ir un poco Con el mal olor Pero me voy a ir barato Claro Para Tamayo Cruzando el quince de azos Se tiró Lo que agarran Los guardias Hermano Y como yo era el único Que estaba cambiadito Y bien Me dijeron ¿Por qué tiene que ser el coyote? Ay, ay, no Que por ejemplo En ese tipo de agarre Que cuando agarran Ese tipo de personas Hay una incoherencia grande ¿Por qué? O cuando cogen prieto Dicen que eso trata de blanco Trata de blanca Trata de blanca Tráfico humano Ahora le dicen tráfico humano Hubo uno que le dijo Trata de blanca Trata de blanca no Esos están en la capital Nosotros tenemos los morenitos De su cuenta Llamen y envíen notas de vos Uri 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 ¿Qué te pasó, no? Hablemos de viaje, por favor ¿Verdad? Qué rareza, eh Viaje y comida, más nada Una vez yo me iba para la Florida Entonces me ofrecí Me ofrecieron ir A través de una aerolínea Que siempre yo había escuchado Que no era muy buena Yo dije Por favor ¿Qué tan malo puede ser? Vámonos Y me dijeron Mira, te puede pasar esto Esto y esto Y yo, no, está bien Fui Me cobraron el imprimir Pero no es una aerolínea Que siempre está como que ya Me cobramos No, no, no Está guapa Me cobraron Me cobraron la maleta Me cobraron Una maleta, obviamente Que no llegaba a 50 libros Si no, la de cabina Me cobraron la entrada Por algo que consumí Que no sé qué fue Yo creo que fue el pase rápido Adentro Yo hasta pido un agua Porque me estoy como que Atorando con algo Ah, no, son 5 dólares Yo, pero me estoy 5 dólares Ok Pero esto no puede ser De verdad Es terrible Así no Tú sabes que también A mí me pasa eso A mí me pasa eso Con, por ejemplo En los sitios Donde hay que gastar mucho dinero Y el que está en la puerta O sea, yo no voy a pagar nada Me pasa lo mismo ¿Cómo así? Me dice, pase rápido Pase rápido Pase rápido De su cuenta El delivery de Long Island Dale, Dale Delivera Tú no sabes que una vez Me levanto yo tempranito Con el frío Temprano en la mañana A cambiar la goma Y cuando estoy cambiando La goma Prenden Los, 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 los Sprint Eso de tirarle agua A la grama Se prenden automático A las 6 de la mañana A las 6 de la tarde Y cuando el Sprint Se frenaba Que no estaba aseteado bien Cuando frenaba Me daba en la misma espalda Echándome la huella No, pero tú no puedes Sí, no Ahí está, ahí está De su cuenta ¿De qué aboca trabajo? ¿Tú te imaginas? ¿Tú sabes dónde me pasa eso a mí? Ajá En una iglesia Ajá No dentro de la iglesia Si no las cosas Si no las cosas que hacen en la calle Ah, sí Una campaña La campaña ¿Qué pasa? Que en la campaña Pasa alguien Como con un gorro Una cosa Para los cuartos Sí, para la ofrenda Para la ofrenda Sí Entonces Cuando llega Perdón de mí Yo me meto la mano En los bolsillos Y voy a echar lo mío Ajá Y me dice la sierva Dice, mire Monchi Usted ahí no ha hecho nada En ese preciso momento Cuando te van a chumboche Y hay música En ese preciso momento La música va Y se escucha la vaina boceado Y ahí yo dije No, no Pero por el día No puede ser Hablando de dinero Me pasó un día Que yo venía a la romana Y cojo Dinero